En verdad que he matado uno que te doy uno Tía pel carajo Ay Dios mio Dios mio que rape cabrón Chax, dile las palabras que quiera escuchar La una para allá con el shotgun Para que te quedes ahí parado mamabichos naipeando Coge huevos ahí, te pegaron la espada del carajo Ya hablo cabrón, que cura me di con el super ahí Me caí todo cabrón emocionado Hablo cabrón El tipo naipeando y diga por el aire cabrón Siiii Ya lo he salido y lo he guiado Si ahí, mete pa atrás, mete pa atrás Bueno no le he salido El tipo hizo el explay y todo y cogió huevos Yo creo que si cogió huevos